Y bueno, ya son cinco días, 120 horas desde la última vez que se supo el paradero de María Fernanda Sánchez Castañeda de MAFI, la estudiante mexicana quien desapareció tras salir de su departamento que está ubicado en un distrito al sureste de Berlín. La comunidad mexicana y latina se han unido a esta búsqueda colocando algunos carteles de fotos en distintos puntos y continúa entonces esta búsqueda. Y para tener más información me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, embajador. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son los avances de su búsqueda hasta ahora? Buenas tardes, Cristal. Yo creo que la principal novedad es la ficha de búsqueda que ahora existe de María Fernanda como posible víctima. ¿Qué significa esto? Significa que si en un principio era una búsqueda sobre el supuesto de que había sido una desaparición voluntaria, que ella hubiera decidido simplemente dejar de comunicarse con su familia, lo cual justifica una búsqueda, vamos a decir, de bajo impacto. Ahora, cuando se concede el escenario, que aunque no sea el más probable, se concede la posibilidad del escenario de que haya sido una desaparición involuntaria, se hace otro tipo de búsqueda más amplia, más profunda, más vigorosa, no nada más en Berlín, no nada más en Alemania, sino más amplia en Europa. Están buscando fuera también entonces de Alemania esta joven, quien salió de su departamento aparentemente para ir a una reunión, ¿verdad? Y dejó ahí su celular, su computadora, que era lo que llamaba también mucho la atención, y se presumía que se la habían llevado por lo mismo. Pero tengo entendido que ya hubo una conversación con los papás de María Fernanda, con la familia. ¿En qué vamos en esta situación? Una reunión de coordinación, hemos estado muy cerca de los papás, apoyándolos para que asimismo estén cerca de las autoridades, y revisamos con ellos las acciones que se habían tomado, pusimos en frente de ellos las opciones que se tienen, en los cursos de acción que se tienen. Este, precisamente, este curso de acción se comentó sobre una búsqueda como desaparición voluntaria, o una búsqueda que también considera la posibilidad de una desaparición involuntaria de María Fernanda como una posible víctima. De salir a medios, hoy por hoy la difusión es clave, es la manera más directa de apoyar la búsqueda que hace la policía. Ellos no nomás nos lo autorizaron, sino que nos lo pidieron. Con mucha celeridad compartir, estar con ustedes, así como ahorita nos haces el favor, y estar en contacto, por supuesto, con la autoridad para ayudarles a significar hallazgos, o si ellos hacen algún hallazgo, nosotros poder contribuir, darle un significado, qué significa esto o aquello, desde la cultura y la idiosincrasia mexicana. Embajador, ¿no hay cámaras ahí alrededor de la zona donde ella se movía, donde convivía, donde vivía la estudiante? Hay muchos elementos que nos permitimos no abordar de manera aislada, para no entorpecer, para no duplicar la búsqueda que están haciendo las autoridades alemanas. Ya en esta búsqueda más amplia es cuando se pueden todos estos elementos considerar e incluir, y todo no se está dejando un solo cabo suelto. Embajador, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y actualizarnos en este caso, en la desaparición de María Fernanda. Gracias a ustedes por la difusión, la embajada, en su página de internet. Está ahí un teléfono de emergencia donde se está recibiendo la información de la comunidad, para no abrumar a los papás ni inundarles sus buzones. Ahí el llamado a la comunidad, cualquier información, avistamiento, pues ahí tenemos, estamos muy atentos a lo que nos puedan compartir. Muchísimas gracias, embajador. Buenas tardes. Gracias a ti, Cristal. Buenas tardes. El saludo, embajador. Y por supuesto, nuestra solidaridad con la familia, con amistades de María Fernanda. Ojalá, ojalá aparezca pronto.